Música Así se llamó la antepenúltima charla del plan formativo de empresarios y emprendedores que impartió el especialista José Juan Fleitas. Bajo el título despachando ilusión, pasión, persuasión y profesionalidad para diferenciarse en la venta, el ponente dejó algo muy claro a los presentes y que sirve también para todos los que estén pensando en lanzarse a la aventura empresarial. Lo que no se comunica crea indiferencia y en la diferencia y el detalle podría estar el éxito. Hay una queja generalizada entre los emprendedores y entre los empresarios que están en el mercado ya, que llevan años consolidados y es que es más difícil vender, claro. El tema es que hemos pasado de despachar, ahora tenemos que ser mucho más activos y ya ni siquiera va a estar con ser un comercial o tener actividad comercial. Ahora hay que echarle un poquito más de pasión, un poco más de profesionalidad y sobre todo más persuasión, más capacidad para conectar con los clientes. Los diputados se reúnen en grupos políticos, no se agrupan por nacionalidades, sino en función de sus afinidades políticas. En el Parlamento Europeo existen en la actualidad siete grupos políticos que representan a más de 160 partidos nacionales. Estos grupos se organizan internamente dotándose de un presidente o de dos copresidentes en el caso de determinados grupos, una mesa y una secretaría. En el hemiciclo, los escaños se asignan a los diputados con arreglo a la ascripción política de estos, de izquierda a derecha, previo acuerdo de los presidentes de grupo. El número de diputados necesario para constituir un grupo es de 25. En cada grupo debe de estar representada al menos la cuarta parte de los estados miembros. Está prohibido pertenecer a más de un grupo político. Algunos diputados no pertenecientes a ninguno forman parte de los no inscritos. El reparto de escaños está estipulado en los tratados europeos sobre la base del principio de proporcionalidad decreciente. Los países con mayor población tienen más escaños que los países menos poblados. Para las elecciones de 2014, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, el número de diputados oscila entre los seis de Malta, Luxemburgo, Chipre y Estonia y los 96 de Alemania. En concreto, a España le corresponde 54 europarlamentarios. Un escaparate no es solo una vitrina que muestra elementos por detrás. Es algo más. Es la esencia del establecimiento que vamos a pisar, o así debería ser. Y para eso hay que tener claro qué es lo que queremos transmitir al público. Todo tiene su técnica. En principio, para un escaparate tienes que saber qué tipo de negocio estás trabajando y luego saber qué tipo de escaparate tienes, la temática, si hay temática. En fin, es muy complejo. No es tan sencillo como colocar ropa y se acabó. El escaparatismo es la primera y más importante publicidad que el empresario tiene para venderse. Y esto es lo primero que aprenden los alumnos y alumnas que optan por formarse en los ciclos de comercio y marketing. Y es aquí, precisamente en el Instituto José Serpa de Vecindario, donde se preparan los futuros profesionales para este sector. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es animar a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía y especialmente aquellos que en este momento tienen esa disponibilidad a que se formen. Puesto que una de las necesidades que hay hoy en día por parte de las empresas es contar con buenos profesionales, con profesionales formados y yo creo que esa es la función que tiene actualmente la formación profesional. Todos estos jóvenes han tenido una oportunidad fantástica de plasmar sus conocimientos teóricos a la práctica en el primer concurso de escaparates de Santa Lucía impulsado por el Ayuntamiento y Ascoibe por el Día de Canarias. Y en el que participan una treintena de comercios. Y el objetivo que pretendemos con ello es acercar el centro a lo que pueden ser las empresas. Tantas veces que se dicen que los centros educativos y concretamente los que cuentan con formación profesional viven un poco distante de lo que es la realidad empresarial, pues lo que hemos querido nosotros es que esa práctica, esas actividades que se desarrollan en el centro vinculadas a estas familias, pues también se pongan de manifiesto en este tipo de eventos. Recuerde, el mejor escaparate no es aquel que más enseña, sino el que mejor lo representa. El horario de las escuelas infantiles de Santa Lucía es de 7 menos cuarto de la mañana a 5 de la tarde y cuenta con servicio de comedor supervisado por los pediatras del Centro de Salud de Doctoral. Asimismo, desde las escuelas infantiles se trabaja con un proyecto psicopedagógico acorde con la normativa y que responde a las necesidades fisiológicas, psicológicas, intelectuales y de socialización de los menores, además de permitir la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres en las edades más tempranas de los menores. A día de hoy solo quedan 198 plazas libres para el próximo curso 2014-2015. Y un año más, Santa Lucía quiere dar a conocer el trabajo humilde y constante de los pequeños grupos teatrales y lo hará en una nueva edición, la octava ya de la Muestra de Teatro Histórico y de Costumbres que recoge las creaciones de personas aficionadas a este mundillo reunidos en pequeños colectivos, asociaciones de vecinos o escuelas. El encuentro arrancará mañana viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural del Cine de Sardina del Sur con la obra del grupo La Orilla titulada Los Frutos del Cirguelo para posteriormente ofrecer un reconocimiento al colectivo Las Chicas de Oro. El sábado la jornada empezará a las 7 de la tarde y tendrá como protagonistas a los componentes de los grupos La Alpispa y Los Llanos que presentarán al público las obras La Fonda, Del Pilar y Santa Rita. La muestra se clausurará el próximo sábado 31 de mayo.